Muy buenas noches, reciban todos un caluroso y cordial saludo. Buenas noches, doctor Pedro Es un placer estar nuevamente con ustedes para seguir compartiendo las buenas y novedosas prácticas en el mundo apasionante del ultrasonido. Soy el doctor Jesús Marcano, director académico de Centros, Escuela Internacional de Ultrasonido, con sede en la ciudad de Lima, Perú, y de parte de todo nuestro equipo y de nuestros oficiadores, empresa biomédica peruana y ecógrafos alpino Medical System de Corea del Sur, que debemos darle a todos la más cordial bienvenida y agradecerles por haberse conectado esta noche para acompañarnos. En Centros somos un equipo pedagógico multidisciplinario y estamos comprometidos en difundir y fortalecer el uso y aplicaciones del ultrasonido. Es por ello que periódicamente estamos llevando a ustedes esta serie de conferencias con temas de actualidad dictadas por especialistas reconocidos en el ámbito del ultrasonido. El doctor es el caso de esta noche, cuando nos complace presentar a nuestro ponente invitado, doctor Pedro Husserl. Es médico radiólogo, especialista en ecografía y doppler pediátrico, profesor del Colegio Interamericano de Radiología y de la Federación Latinoamericana de Ultrasonido en Medicina y Biología. Profesor de la Sociedad Latinoamericana de Medicina y Biología, profesor de la Sociedad Latinoamericana de Radiología y Pediatría, miembro de la Federación Mundial de Ultrasonido en Medicina y Biología, conferencista reconocido, autor de libros de texto en ultrasonido y doppler. Amigo y colaborador, docente invitado de Centros. Nuevamente con nosotros, doctor Pedro Husserl. Bienvenido esta noche. Buenas noches, Jesús. Buenas noches a todos los asistentes. De verdad que me siento nuevamente muy contento de participar en otro webinar patrocinado por ustedes, por Centros, Escuela Internacional de Ultrasonido, así como también darles las gracias a los equipos Ecografía Alpinio y también a la empresa biomédica peruana. Espero que la conferencia de esta noche cumpla los objetivos trazados y bueno, estamos muy contentos nuevamente de participar. Ok, vamos a comenzar entonces. Vamos a hablar de una patología que no es tan frecuente como es la patología explénica en pediatría, de los hallazgos Ecografía y Doppler. Créanme que las imágenes que les voy a mostrar a continuación es prácticamente la experiencia de toda nuestra vida haciendo ultrasonido pediátrico que son casi 30 años, toda nuestra vida viendo patología explénica porque no es fácil recopilarla para mostrársela a todos en una conferencia. Pero sin embargo, vamos a tratar de cubrir todos los objetivos y todas las patologías más frecuentes del vaso en pediatría. Ok, recordar que el vaso es el órgano más irrigado del cuerpo anatómicamente desde el punto de vista ecográfico. Cuando le colocamos el Doppler color, vamos a encontrar múltiples estructuras vasculares a nivel de todo el parínquima explénico debido a que pues es un órgano, como les digo, según nuestro anatomista, desde cuando empezamos a estudiar medicina en la target, pues el vaso es el órgano más irrigado que tenemos en el cuerpo. Podemos identificar perfectamente desde el punto de vista anatómico tanto la arteria como la vena explénica. Este es un hilo explénico completamente normal donde podemos identificar tanto la arteria como la vena, recordando que la vena explénica tiene una velocidad de flujo que oscila aproximadamente entre 0.20 y 0.30 metros por segundo, como oscilan todas las velocidades en el sistema explánico, tanto como en la vena porta como en la vena mesentérica. La vena esclénica incluso en corte transversal la podemos seguir tanto en modo B como con el Doppler color y observar pues su unión junto con la vena mesentérica que van a formar la vena porta. Esta estructura la podemos ver perfectamente tanto en el modo B como en el Doppler color. Dentro de las variantes anatómicas, recordar que podemos tener imágenes muy similares de las mismas características del vaso redondeadas, de la misma ecogenesidad del vaso que corresponden a los vasos accesorios. Los vasos accesorios pueden ser únicos o múltiples y tienen como les digo la misma ecogenesidad del vaso, se pueden situar hacia el polo inferior, se pueden situar hacia el hilo y lo podemos identificar en una forma incidental durante un estudio de rutina. Aquí tenemos otro vaso accesorio, fíjense que tiene la misma ecogenesidad del vaso normal y como les dije se pueden ver cercanos al hilo o hacia el polo inferior como en este caso. Es menos frecuente observarlos hacia el polo superior, son más raros observarlos en esa zona. Como les dije pueden ser únicos o múltiples, aquí tenemos un close up donde observamos el vaso acá y tenemos un vaso accesorio hacia el polo inferior y tenemos otro vaso accesorio hacia el hilo esplénico. Los vasos accesorios aquí como en este caso pueden estar situados a nivel del hilo esplénico y cuando le colocamos el doble color podemos demostrar no solamente las estructuras vasculares del vaso normal sino que podemos identificar también la arteria y la vena. La vena que sale del vaso accesorio y la arteria que nutre a este vaso accesorio. Eso se puede demostrar perfectamente con el ultrasonido. Y recordar que los vasos accesorios no hemos tenido casos de torsión de los mismos pero ellos se pueden torcer. Eso es rara su torsión, lo que se denomina la torsión del vaso accesorio o la torsión del esplénulo. Pero ellos se pueden torcer y pueden ser causa de un abdomen agudo y tenemos que tener pendiente si el paciente ya tiene el antecedente de que tenía un vaso accesorio, pensar en que puede ser un vaso accesorio torsión. Muchas de las preguntas que nos dicen los alumnos, ¿cómo medimos el vaso? ¿Cuánto debe medir el vaso? Bueno, hay diferentes fórmulas de medirlo. Les voy a mostrar alguna. La primera fórmula es, hay una que es como una constante donde se multiplica 5.7 más la suma de 5.7 por lo que se multiplica entre 0.31, que es una constante, por la edad. Y eso pues nos va a dar una serie de medidas dependiendo la edad del paciente. Hay otra forma de hacerlo. Al nacer, el vaso aproximadamente mide de 3 a 4 centímetros y va a crecer 2 centímetros cada 5 años. Significa que al año mide 6 centímetros, a los 5 años mide 8 centímetros, a los 10 años mide 10 centímetros y ya a los 15 años mide 12 centímetros. Esto tiene algunas variantes dependiendo la edad, perdón, la contextura del paciente, pero generalmente con diferencia de 0.5 a 1 centímetro, todas estas formas de medir el vaso coinciden. Aquí les muestro una de Robben y colaboradores. Esto es un grupo holandés donde ellos miden, tienen un trabajo que se puede conseguir en esta página web de Radiology Assistant. Y fíjense que ellos, el vaso, los neonatos, dependiendo la edad gestacional, pero generalmente mide alrededor, en una media de 2.4 centímetros. Y cuando ya neonatos que nacen ya a términos de 38 a 41 semanas, tienen una medida de aproximadamente 3 a 4, 3.4 centímetros, con una media de 0.5. Y ya el vaso, en las diferentes edades, según este grupo de Robben, como les dije, un grupo holandés, fíjense que más o menos, con lo que les he dicho, más o menos coinciden las medidas, tomando en cuenta que de 0 a 3 meses, la media en niñas está entre 4.4 y en varones 4.6 aproximadamente, centímetros. De 1 a 2 años, el vaso está alrededor de 6.3 en las niñas y de 6.8 en varones, más o menos coincidiendo aproximadamente con las medidas que le di anteriormente, así como entre los 4 y los 6 años, está en 8 y 8.1 entre hembra y varones, y por ejemplo, entre 10 y 12 años, 9.1, 9.8 de media en varones, y ya entre 14 y 17 años, la media sería entre 10.3 a 10.7. Esas son medidas aproximadas, pero como les digo, también va a depender mucho del peso y la contextura del paciente. Ok, vamos a hablar ahora, después de este breve recuentro anatómico y de cómo medimos el vaso y cómo sería el tamaño del vaso, vamos a hablar entonces de la patología, de la patología esplénica. Vamos a tener patología congénita, vamos a tener, por supuesto, esplenomegalia, las patologías infecciosas, las neoplasias, vamos a ver calcificaciones esplénicas, infartos esplénicos y, por supuesto, en los niños no debe faltar el trauma esplénico porque es una patología bastante frecuente y los niños se caen con bastante recurrencia. Ok, la patología congénita tendríamos básicamente la asplenia y la poliesplenia y también el denominado vaso errante. Vamos a hablar en detalle de cada una de ellas. La asplenia, por supuesto, es la ausencia del asplénico. Está asociada a malformaciones cardíacas, puede estar asociada a malrotación intestinal del tracto gastrointestinal, se puede acompañar de hígado transverso. En los pacientes con asplenia vamos a tener dos pulmones derechos bilaterales, no tenemos pulmón izquierdo. Puede haber malrotación renal, puede haber, por supuesto, situs inversos y hay un dato muy importante que cuando nosotros no encontremos tejido esplénico en un examen de rutina, nosotros debemos hablar con el servicio de hematología porque a este paciente se le deben pedir los denominados corpúsculos de Howell-Jolly. La presencia en sangre de los corpúsculos de Howell-Jolly a nivel de los eritrocitos es la confirmación de que en realidad el paciente no tiene tejido esplénico porque estos corpúsculos se producen cuando hay ausencia total del tejido esplénico. Entonces, la asplenia, por supuesto, vamos a encontrar que no la vamos a ver, no vamos a ver el tejido esplénico, hay ausencia del mismo. Fíjense, en este caso, este paciente en una radiografía simple que tenía un hígado transverso, tenía el estómago a la derecha y tenía signos de malrotación intestinal, pues no había tejido esplénico acá. Y fíjense que cuando le hicimos el estudio de vías digestivas, corroboramos que en realidad sí había, aparte de que la ausencia de vaso, el hígado transverso, este paciente tenía también una malrotación intestinal. La asplenia puede acompañarse en algunos casos de malformaciones cardíacas, pero no todo el tiempo, por ejemplo, podemos encontrar un corazón sano, pero podemos tener malformaciones, comunicaciones interventriculares. En este caso, era un paciente que tenía ausencia de la vena cava y tenía las tres venas suprapáticas drenando en aurícula única. Son algunas de las malformaciones, pueden haber otras más que podemos conseguir en un paciente con este tipo de patología. Ahora vamos a pasar a la poliesplénia, donde vamos a encontrar en la poliesplénia nódulos esplénicos múltiples, también vamos a tener un hígado en situación generalmente transversa. Puede haber también ausencia de la vena cava inferior hepática, también al igual que en la asplénia podemos encontrar malformaciones cardíacas. A diferencia de la asplénia, vamos a tener pulmones izquierdos iguales, dos pulmones izquierdos. En la asplénia teníamos dos pulmones derechos. Pero hay un dato muy importante. La poliesplénia acompaña frecuentemente a la atresia de vías biliares de origen congénito. Recuerden que la atresia de vías biliares tiene varias teorías, pero hay una que es congénita o sindrómica. Y cuando tenemos atresia de vías biliares congénita o sindrómica, generalmente está acompañada de poliesplénia. Puede haber inversión de la relación arteria-vena mesentérica en los casos de malrotación intestinal, como en este caso. Y también puede haber malrotación gástrica y, por supuesto, situs inversos. Y fíjense, como podríamos ver acá, es un paciente con un vaso y tenemos acá otros dos vasos más pequeños hacia el polo inferior. Pero les voy a mostrar varios casos de poliesplénia acompañándose de otras patologías. Aquí tenemos una femenina de tres años referida por dolor abdominal inespecífico. Cuando le empezamos a hacer la ecografía que colocamos el transductor en la línea media, observamos que el estómago está a la derecha, que el hígado está en situación transversa y al tener el estómago a la derecha tenemos que buscar malrotación intestinal. Entonces, identificamos que la vena mesentérica se encuentra completamente a la izquierda de la arteria mesentérica. Lo normal es que la arteria mesentérica siempre esté a la izquierda de la vena. Cuando se invierte esta relación, estamos ante la sospecha de una malrotación intestinal. Aquí, porque es un signo indirecto, ya que cuando rota el mesenterio, rotan los vasos mesentéricos. Entonces, aquí vemos, pues, cuando le colocamos el Doppler color, corroboramos que hay una inversión de la relación arteria-vena mesentérica el hígado estaba en situación transversa, el estómago, ya le dije, que estaba a la derecha, la vesícula biliar se encontraba hacia el hipocondrio izquierdo. Aquí la vemos, la vesícula biliar hacia el hipocondrio izquierdo y el hígado en situación transversa y también insinuándose hacia el hipocondrio izquierdo. Cuando buscamos el vaso, lo encontramos en el hipocondrio derecho y encontramos uno, dos, aquí se ve mejor, uno, dos, tres, cuatro, cinco polos esplénicos. Entonces, en este caso, se trataba, pues, de una poliesplénia acompañada, por supuesto, situs inverso, tenía mal rotación intestinal, mal rotación gástrica, hígado en situación transversa, vesícula a la izquierda, como consecuencia, pues, y como acompañante del situs inverso y en este paciente con la poliesplénia. Aquí, el paciente, el médico tratante, le solicitó una placa simple de abdomen y donde corroboramos, pues, que el estómago estaba completamente a la derecha. En el lado izquierdo no había tejido esplénico, ya que se encontraba en el lado derecho y como les dije, pues, uno, dos, tres, cuatro, cinco polos esplénicos situados en el hipocondrio derecho y el hígado en situación transversa. Este es otro caso, una femenina de 43 días, la cual nos la referían por colestasis. Era hija de una colega, por cierto. Al referirnos por colestasis, le aplicamos nuestro protocolo para atresia de vías biliares. Nosotros usamos cinco parámetros para el protocolo de atresia de vías biliares y encontramos que teníamos la presencia del cordón triangular, teníamos un hígado en situación transversa, había flujo subcapsular positivo, la presencia del flujo subcapsular positivo, tiene una sensibilidad de 100%, según los criterios de MUXOLID, para el diagnóstico de atresia de vías biliares. Tenía una vesícula en situación medial de apenas 2.6 milímetros en anteroposterior y aproximadamente de 5 a 6 milímetros en sentido longitudinal. Y teníamos una arteria hepática también en situación medial, la cual tenía un grosor de aproximadamente 2.0 milímetros. Aquí vemos mejor la vesícula, en otro corte tenía 8 milímetros, perdón, 8 milímetros en sentido longitudinal. Encontramos que el estómago estaba en el lado derecho, el hígado estaba en situación transversa, había signos de malrotación intestinal, fíjense que las asas están hacia el lado derecho y había inversión de la relación arteria-vena-mesentérica y en el lado derecho, en el hipocondrio derecho, teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 polos esplénicos. Entonces, esto es una atresia de viabilidad síndromica congénita acompañada de poliesplénico. Este paciente se intervino quirúrgicamente y todos nuestros hallazgos que le había mostrado en la ecografía se corroboraron desde el punto de vista quirúrgico, fíjense, el hígado en situación transversa, el estómago completamente a la derecha, una vesícula hipoplásica, la presencia del cordón triangular, habían signos de malrotación intestinal, fíjense que incluso la apéndice estaba hacia el lado izquierdo y encontramos aquí la poliesplénica que nos la demostró perfectamente la doctora Alida Pascualone, quien interviene nuestro paciente con sospecha de atresia de viabilidad. Entonces, todos los polos esplénicos que habíamos visto anteriormente en el lado derecho se ven acá corroborados en la intervención quirúrgica. Este es otro paciente, una femenina de un mes de nacida y referida por colestasis también, la cual tenía una vesícula pequeña hipotrófica o hipoplásica en situación medial, tenía el estómago a la derecha, tenía el hígado en situación transversa, fíjense acá también el estómago a la derecha, la vena porta también estaba en situación transversa y teníamos que había inversión de la relación arteria-vena mesentérica. Otra vez, la arteria mesentérica, perdón, la vena mesentérica estaba completamente a la izquierda de la arteria mesentérica, cuando debe ser al revés. La arteria mesentérica tiene que estar a la izquierda de la vena mesentérica. Cuando le colocamos el doppler color, vemos perfectamente que la arteria mesentérica está a la derecha de la vena o al revés, la vena mesentérica a la izquierda de la arteria mesentérica, lo que nos indica que hay signos de mal rotación intestinal. Fíjense que el estómago estaba completamente a la derecha y aquí vemos el píloro que estaba en sentido inverso, estaba situándose hacia la parte medial y hacia el hipocondrio izquierdo y en sentido ascendente. Miren en vivo la relación de la arteria-vena mesentérica, fíjense, la vena mesentérica ubicada completamente a la izquierda de la arteria, lo que me indica que hay signos de mal rotación intestinal, ya que cuando rota el mesenterio, rotan los vasos mesenterios, vemos el estómago completamente a la derecha y el píloro en situación inversa, en sentido ascendente, en vez de estar hacia la parte de abajo, está en sentido ascendente, el píloro está abierto y fíjense cómo está también el signo de mal rotación intestinal, lo que me indica pues que el duodeno estaría en este nivel y aquí nuevamente sin el doper color observamos la relación invertida de la arteria con la vena mesentérica. Y cuando buscamos el vaso, por supuesto, hay una poliesplénica. En el hipocondrio derecho encontramos múltiples pequeños nódulos esplénicos, aquí uno, dos, tres, aquí lo vemos también, uno, dos, tres, y aquí se ve un cuarto nódulo esplénico, lo que nos indica pues que esta es otra atresia de vías biliares síndromica congénita acompañada de poliesplénica. Ok, la otra malformación que es bastante más rara que es el vaso errante, el vaso errante se produce por ausencia o deficiencia de los ligamentos de fijación, hay una hiperlaxitud, puede haber, son vasos ectópicos móviles, ellos pueden estar en el hipocondrio izquierdo pero se pueden descender hasta el flanco e incluso hasta fosa ilíaca izquierda como en este caso, fíjense cómo comprime la vejiga y estos vasos errantes al igual que los vasos accesorios o que los esplénulos pueden tener tendencia a la torsión y pueden producir también un abdomen agudo. Estos vasos pueden cursar con lo que se denomina pedículo en remolino y aquí lo vemos este caso que les estoy mostrando es cortesía de los residentes del hospital Miguel Pérez Carreño donde vivimos juntos allá, este caso donde tenemos el vaso en este momento está en su posición normal pero fíjense cómo se desplaza por ausencia de los ligamentos o ausencia de fijación se puede desplazar hacia fosa ilíaca en este caso fosa ilíaca izquierda y desplazando parcialmente a la vejiga y entonces es lo que se denomina pues el vaso errante y pendiente porque él se podría torcer en cualquier momento. Ok, seguimos con la patología la esplenomegalia pues muchísimas por supuesto de patologías que puedan producir esplenomegalia por supuesto la hipertensión portal patologías infecciosas enfermedades linfoproliferativas lesiones tumorales etc. La cavernomatosis porta el síndrome de Buschiare y los pacientes con cirrosis hepático que cursan con hipertensión tanto por hipertensión portal prehepática hipertensión portal poshepática o hipertensión portal intrahepática con flujo hepatófugo pues van a producir las tres tipos de hipertensión van a producir esplenomegalia sin embargo las esplenomegalia más grandes se producen en los pacientes generalmente con hipertensión portal de origen prehepático o sea con pacientes con cavernomatosis porta pendiente porque todos los pacientes con hipertensión plenomegalia más hipertensión portal podemos encontrar no solamente el vaso grande sino que tenemos que estar pendientes porque podemos encontrar colaterales tortuosas anecólicas a nivel del ilio esplénico correspondiente a várices en la región esplenorrenal o a nivel de la región esplénica superior y fíjense como tanto como con el modo B como con el doppler color perfectamente se pueden demostrar estas várices tortuosas a nivel del ilio esplénico en cualquiera de los tres tipos de hipertensión portal de las patologías infecciosas la mononucleosis el sida la tuberculosis el dengue el paludismo abscesos todos estos pueden ser causantes de esplenomegalia pacientes con mononucleosis vamos a tener esplenomegalias muy grandes la esplenomegalia causada este es el denominado virus de Epstein-Barr en los pacientes con VIH sida vamos a encontrar esplenomegalia y podemos encontrar también candidiasis esplénica aquí tenemos un paciente con VIH nosotros en una época estuvimos estudiando estos pacientes referidos del hospital de niños de Caracas y encontramos pues esplenomegalias pero también podemos encontrar esplenomegalias con imágenes anecoicas distribuidas en todo el parénchima esplénico redondeadas mal definidas este es un paciente con VIH en estadio C3 de tres años y en este caso pues al doppler color estos pacientes no tenían vasculatura estas imágenes no tenían vasculatura y este paciente lamentablemente falleció y se trató de una candidiasis esplénica estas candidiasis esplénicas pueden producir también calcificaciones a largo plazo como en este caso este era un paciente que también cursó con candidiasis esplénica y un paciente que tuvo un estadio C3 un paciente con VIH y encontramos múltiples presencia de estructuras ecogénicas algunas con sobra posterior sin vasculatura al doppler color correspondiente pues a calcificaciones tardías en pacientes que cursaron con candidiasis esplénico en los pacientes con tuberculosis podemos encontrar también por supuesto esplenomegalia y también podemos encontrar infiltrados nodulares generalmente hipoecoicos distribuidos en todo el parénchima esplénico pacientes con TBC sistémica tanto por TBC pulmonar podemos encontrar también TBC afectando el tejido esplénico con esplenomegalia y la presencia de múltiples nódulos hipoecoicos redondeados a veces no bien definidos que ocupan prácticamente gran parte del parénchima esplénico este es el mismo paciente fíjense que son nódulos hipoecoicos están tanto a nivel de la parte superior y la parte inferior y la parte medial en todo el parénchima esplénico escasamente vascularizados al doppler colón aquí tenemos otro paciente con una TBC esplénica la cual los nódulos estaban un poco más anecoicos o hipoecoicos la esplenomegalia no era tan grande este paciente tenía la confirmación también de una TBC pulmonar y observamos pues este hallazgo a nivel del vaso observándose nódulos de diferentes ecogenicidades unos más anecoicos y otros más hipoecoicos los accesos esplénicos no son frecuentes pero se están descritos por pacientes sépticos por cándida albica también por candidiasis piógenos estafilococcus aureus pacientes con enterocolitis con drepanocitosis pacientes con tuberculosis también accesos esplénicos secundarios infiltrados por gato y también algún traumatismo o un hematoma que se pueda infectar secundariamente este es el caso de un recién nacido de un mes el cual tenía una enterocolitis este paciente tuvo una enterocolitis necrotizante estuvo en bastante malas condiciones hizo pues varios accesos esplénicos fíjense acá aquí tenemos uno aquí tenemos otro este mal definidos había uno incluso aquí a nivel subcapsular posteriormente el paciente se le colocó tratamiento le hicimos el seguimiento y al final pues gracias a Dios el paciente mejoró con el tiempo y apenas quedaron unas calcificaciones residuales que las podíamos demostrar perfectamente con el ultrasonido entonces eran accesos esplénicos secundarios a una enterocolitis aquí tenemos otro paciente con de 12 años los accesos esplénicos se pueden visualizar tal cual a veces similares como los vemos en el hígado imágenes redondeadas hipoecóicas bien definidas con escasa vasculatura al doppler color en este caso puede desplazar parcialmente el parenquima esplénico y desplazar parcialmente el hílio pero fíjense que dentro de la imagen no hay vasculatura y como les digo pueden ser bastante similares a los abscesos en el parenquima hepático aquí tenemos otro paciente con un acceso esplénico imagen hipoecóica redondeada bien definida ubicada hacia el polo superior cercano al diafragma recuerden que a veces estos accesos pueden drenar hacia pulmón hay que tener cuidado porque igual que como pasa en hígado se puede romper el diafragma y podrían drenar a pulmón aquí tenemos otro acceso perdón el mismo paciente al doppler color demostrándose de que no hay vasculatura dentro del mismo y hay un ligero desplazamiento de las estructuras vasculares del ilio esplénico de las neoplasias esplénicas tendríamos las neoplasias benignas las neoplasias malignas por supuesto de las benignas tendríamos los quistes hemangiomas abartomas malformaciones linfáticas teatomas son bastante raros los quistes esplénicos pueden ser congénitos pueden ser postraumáticos pueden ser postinfecciosos quistes hidatídicos no son frecuentes en nuestro país son más frecuentes en Europa o hacia el sur del continente y pueden estar asociados a veces a enfermedad poliquística la denominada enfermedad poliquística hepatorrenal del adulto donde el paciente puede cursar con quistes renales quistes hepáticos quistes pancreáticos y quistes esplénicos los quistes esplénicos como los quistes en cualquier otro órgano se observan anecoicos con reforzamiento posterior de contornos bien definidos redondeados a veces pueden tener septos depende de la etiología y a veces pueden tener también calcificaciones periféricas aquí tenemos un lactante menor de 3 meses como un hallazgo incidental este paciente venía por una investigación de reflujo gastroesofágico y como hacemos siempre pues de rutina observamos todos los órganos le encontramos incidentalmente esta pequeña lesión quística anecoica redondeada bien definida prácticamente se le hace seguimiento posterior y por lo general ellos pueden desaparecer o pueden persistir en el tiempo sin ningún tipo de alteración aquí tenemos otro paciente fíjense con un pequeño quiste anecoico redondeado bien definido si le colocamos el Doppler color no vamos a encontrar vasculatura aquí tenemos uno más grande anecoico bien definido hacia la parte medial inferior cercano al hilo esplénico a veces pueden tener pequeñas irregularidades en su interior dependiendo la etiología si fue por ejemplo un paciente que tuvo un absceso o tuvo un hematoma a veces que quedan pequeñas irregularidades o pueden también dependiendo la etiología pueden quedar pequeños algunos sectos en su interior y a veces pequeñas calcificaciones periféricas como les digo dependiendo de la etiología a veces pueden ser múltiples como en este caso un masculino de 6 años pueden ser múltiples a veces podemos encontrarlo en este caso con esplenomegalia y como les dije a veces podemos encontrarlo formando parte de la enfermedad poliquística hepatorenal del adulto los hemangiomas esplénicos tampoco son tan frecuentes pueden ser redondeados o alados pueden ser únicos o múltiples pueden ser son ecomixtos generalmente pueden estar al igual que los hemangiomas hepáticos asociados a hemangiomas cutáneos por supuesto son de origen vascular y al no percolor a veces podemos demostrar la vasculatura a veces igual que en el paréntesis hepático a veces no este es un casito antiguo aquí lo vemos pues tal cual como lo veríamos en el paréntesis hepático ecogénico ovalado bien definido y este otro caso también un poco antiguo pero son nuestros casos como dice nuestra querida amiga una doctora de Venezuela la doctora Ana Gascoy son un poquito antiguos pero son los casos que hemos vivido y los que les mostramos a ustedes este era un niñito el cual inicialmente tenía un síndrome febril prolongado y se le había estudiado y se le había pedido un eco abdominal y se había visto la lesión no tengo la no tengo la imagen en modo B se le había visto la lesión y se pensaba que era un absceso esplénico afortunadamente cuando le colocamos el doble en color y afortunadamente para el niñito pues cuando le colocamos el doble en color observamos que era una estructura completamente vascularizada por lo tanto no se trataba de un absceso esplénico sino de un hemangioma esplénico y afortunadamente para el niño no se llegó a punzar porque pues hubiera sangrado muchísimo ya que recuerden que el vaso tiene una gran irrigación otro pequeño hemangioma en este caso más hipoecóico también como hallazgo incidental fíjense que perfectamente le pudimos demostrar acá la vasculatura en este caso no era ecogénico era más hipoecóico no son tan frecuentes verlos así pero los podemos ver también como una imagen muy vascularizada en este caso situado hacia el polo inferior ok la otra lesión es benigna el amartoma o espleno adenoma que es una lesión benigna es poco frecuente se debe a un crecimiento excesivo de células en el órgano afectado en este caso el vaso son raros en el vaso 3 por cada 200.000 esplenectomías fíjense lo raro que es y pues a veces lo encontramos como hallazgo incidental nosotros hemos visto uno el amartoma se observa como una imagen hipoecóica redondeada bien definida que puede estar ubicada en algún segmento del vaso en este caso hacia el polo inferior cuando le colocamos el doppler color tienen escasa vasculatura y recuerden que generalmente lo podemos encontrar como hallazgo incidental o a veces como una masa palpable en este caso escasa vasculatura y pues solamente producía ligero desplazamiento acá de las estructuras vasculares como les dije son redondeados hipoecóico de contornos regulares y hay un dato muy importante ellos son poco vascularizados el otro caso de amartoma es una cortesía de nuestra querida amiga la doctora Eda Chávez también situado hacia el polo inferior del vaso desplazando parcialmente el riñón izquierdo y también tenía acá una estructura vascular pero el resto de la tumoración era escasamente o prácticamente avascular esos son los dos casos de amartoma que hemos tenido durante tantos años uno cortesía de la doctora Chávez y el otro vivido por nosotros en el servicio de la clínica Leopoldo Aguerrever de las neoplasias malignas que infiltran el vaso por supuesto las enfermedades linfoproliferativas las leucemias los linfomas las metástasis son bastante raras pero pueden afectar y raramente no hemos tenido ningún caso de tumor maligno primario pero uno de los más descritos sería el sarcoma y el angiosarcoma aquí tenemos el caso de un niñito de 11 años el cual cursaba con un linfoma intestinal fíjense acá como las asas intestinales están envueltas por estas estructuras hipoecóicas correspondientes al infiltrado tumoral aquí envuelve prácticamente el asa era un niñito de 11 años que no estaba en malas condiciones incluso tenía una lesión metastásica a hígado y al lóbulo izquierdo del hígado y cuando observamos el vaso en este paciente pues tenía múltiples nódulos hipoecóicos redondeados algunos más hipoecóicos o casi anecóicos no bien definidos con escasa vasculatura demostrable al doppler color y que desplazaba parcialmente el hílio esplénico aquí tenemos otro paciente masculino de 14 años que tenía un linfoma no Hopkins fíjense esta adenopatía con características no benignas y muy hipoecóica casi anecóica con un hílio mal distribuido y pues este paciente ya estaba confirmado como un linfoma no Hopkins y también tenía infiltrado esplénico con lesiones hipoecóicas una de más una más pequeña y con escasa o prácticamente ninguna vasculatura al doppler color otro paciente ya de los casos más antiguos un paciente con un linfoma que ya también estudiado tenía esplenomegalia y tenía algunas pequeñas imágenes hipo o anecóicas dentro del parénquima esplénico ok de las calcificaciones ¿qué entidades pueden producir calcificaciones en el vaso? el paludismo la tuberculosis la histoplasmosis calcificaciones postraumáticas este pacientes post infartos esplénicos y también podemos encontrar calcificaciones vasculares aquí tenemos un paciente dos pacientes con antecedentes de paludismo antiguo tienen persistía la esplenomegalia y sin embargo pues encontramos la presencia de múltiples calcificaciones puntiformes ubicadas en todo el parénquima esplénico aquí tenemos un paciente con una tuberculosis y también tratada pero en el parénquima esplénico encontramos la presencia de múltiples estructuras puntiformes calcificadas en este paciente con antecedentes de TBC ya uno de estos casos se los mostré pacientes con candidiasis esplénicas pueden cursar ya en forma tardía con múltiples estructuras ecogénicas algunas o no con sombra posterior correspondiente a calcificaciones y aquí tenemos también un caso vivido con los residentes del hospital perezcarreño un paciente con una candidiasis masiva que tenía candidiasis esplénica como en este caso tenía candidiasis renal y también tenía candidiasis hepática un paciente en bastante malas condiciones un paciente con cavernomatosis de la vena porta con una gran esplenomegalia sin embargo no es frecuente en pacientes con cavernomatosis encontrar calcificaciones pero la vimos en el vaso en múltiples calcificaciones puntiformes distribuidas en prácticamente todo el parenquima esplénico y fíjense en este caso calcificaciones de origen vascular están calcificados vasos intra esplénicos los cuales se dicotomizan y los demostramos perfectamente sin necesidad del doper color observamos que son estructuras vasculares miren como se dicotomizan siguiendo los trayectos vasculares desde la parte del hilo hacia la parte media y periférica del vaso ok los infartos esplénicos otra patología que podríamos ver eventualmente en pacientes sobre todo pacientes que cursan con anemias de células falsiformes pacientes drepanocíticos pueden ser únicos o múltiples pueden ser triangulares o redondeados generalmente la literatura lo describe más como de aspecto triangular pero créanme que la experiencia de nosotros generalmente lo vemos más redondeado generalmente se ven como hipoecoicos no vascularizados por supuesto el paciente tiene el antecedente por lo general tiene el antecedente de la anemia de células falsiformes son pacientes con drepanocitosis y entonces encontramos en estos pacientes por supuesto esplenomegalia fíjense que tenemos un vaso grande el cual sobrepasa el tercio aquí del tercio medio del riñón y encontramos imágenes hipoecoicas o anecoicas redondeadas en este caso pues y los catalogamos con el antecedente del paciente de infartos esplenicos aquí tenemos otro paciente con drepanocitosis acá vemos una imagen redondeada hipoecoica ubicada hacia el poro superior el paciente tiene esplenomegalia por supuesto aquí vemos la imagen aquí vemos otra correspondiente pues y los catalogamos como infartos esplenicos otro paciente drepanocítico de 10 años este el cual cursa con esplenomegalia una gran esplenomegalia y tiene varias estructuras redondeadas anecoicas tanto en el polo inferior como en la parte media como hacia el polo superior correspondientes pues a imágenes altamente compatibles con el antecedente del paciente de infartos esplenicos y aquí tenemos otro paciente con múltiples infartos esplenicos múltiples prácticamente distribuidos en todo el parínquima del vaso ok por supuesto el trauma en los niños no se debe escapar cuando cuando el paciente tiene un trauma abdominal recordar que debemos revisar todos los órganos debemos revisar el hígado el vaso debemos hacer nuestro eco fast y recordar que siempre el paciente puede tener en el vaso pues una lesión como en este caso una lesión hiperecoica poco vascularizada la cual correspondía pues a un hematoma esplénico en este caso de 16 años aquí tenemos otro paciente que tuvo un antecedente de trauma esplénico y tenía una imagen ecomista de predominio hipoecoica con algún contenido ecogénico en su interior redondeada bien definida no tenía vasculatura al doppler color había un ligero desplazamiento de lirio y con el antecedente del trauma pues lo catalogamos como un hematoma organizado intra esplénico este es un pacientico el cual tenía 8 años él se había caído él se había caído del techo de su casa al principio no dijo nada y probablemente eso lo salvó de una esplenectomía a los 10 días el paciente manifestaba dolor abdominal lo examinaron y le pidieron la ecografía y encontramos pues que por supuesto había un hematoma a nivel del vaso este hematoma incluso tenía cierto drenaje hacia la parte subcapsular esplénica sin embargo el paciente en ese momento se encontraba en buenas condiciones no tenía signos de que estaba chocado ni nada el paciente se le hizo un seguimiento y afortunadamente pues el paciente no hubo que intervenirlo quirúrgicamente bueno ajustándonos al tiempo con esto hemos hecho un recorrido por la mayoría de las patologías esplénicas que podemos ver en pediatría como les dije pues es nuestra experiencia a través de tantos años trabajando con niños tenemos casi 30 años trabajando con niños haciendo ecografía pediátrica y esta es nuestra experiencia quiero despedirme con este pensamiento de José Ignacio Barberi en 1905 decía que la risa inocente de un niño es música de bellísimas armonías es luz es esperanza es vida lo hace olvidar a uno de que existen tantas miserias en el mundo aquí tenemos mi correo electrónico el que lo quiera anotar para alguna consulta igual que mi cuenta de twitter arroba wasipati9 y también mi teléfono por si acaso alguna consulta por whatsapp estamos completamente a la orden nos preguntan según su experiencia doctor cuál sería la patología esplénica más frecuente en pediatría depende el tipo de patología si vamos a la parte de lesiones de ocupación de espacio indudablemente que a pesar de que todas son infrecuentes dentro de lo infrecuente la más frecuente serían los quistes esplénicos y también otro hallazgo relativamente frecuente que encontramos son las calcificaciones esplénicas por lo general y por supuesto indudablemente la esplenomegalia de diferentes etiologías que sería en este caso la más frecuente no tumoral indudablemente que sería la esplenomegalia perfecto otra pregunta doctor cuál sería la diferencia entre un vaso accesorio y una poliesplénia a nivel ecográfico esa es una esa es una buena pregunta porque recuerden el vaso accesorio por lo general se acompaña es un hallazgo generalmente incidental y pueden ser uno o dos en cambio la poliesplénia está acompañando a un síndrome como les mostré puede estar acompañando a un situs inverso puede estar acompañando a una atresia de vías biliares y por lo general la poliesplénia no hay un vaso único con dos pequeños vasos o con un pequeño vaso sino son múltiples nódulos esplénicos como lo mostré en la conferencia y por lo general la poliesplénia la vamos a encontrar en el hipocondrio derecho en cambio no vamos a encontrar vasos accesorios por supuesto en el hipocondrio derecho sino que los vasos accesorios por lo general están acompañados a un vaso normal que pueden ser uno o dos por lo general vasos accesorios acompañando a un vaso normal no en un síndrome como se lo mostré en la charla que donde sí está la poliesplénia generalmente está acompañando a un síndrome como les mostré pues como la atresia de vías biliares por ejemplo ¿cómo podría ser la diferencia entre un hemangioma y un acceso esplénico si no tengo Doppler en mi equipo doctor? bueno generalmente si no tienes el Doppler el hemangioma por lo general es muy epogénico puede ser muy epogénico pero puedes tener hemangiomas hipoecóicos como lo mostré en la charla y al tener el hemangioma hipoecóico si no tienes el Doppler color va a ser difícil fíjate que este paciente que yo les mostré ese paciente venía con la sospecha de un acceso esplénico y casi que lo punzan para drenarlo a ese paciente lo salva de que no se no se drenó fue el Doppler color si usted no tiene en ese momento la herramienta del Doppler color lo ideal es que usted haga los diagnósticos diferenciales y refiéralo a un centro donde le pueda complementar el estudio con el Doppler color porque si no le puede pasar lo que ya le iba a pasar a este niño otra pregunta la doctora Andrea Catalina pregunta ¿cómo podemos diferenciar por ecografía un acceso de un infarto esplénico? bueno los accesos esplénicos por lo general los infartos esplénicos el paciente tiene el antecedente de la drepanocitosis tiene esplenomegalia y tiene el antecedente de la drepanocitosis y son anecoicos redondeados muy pequeñitos generalmente nunca tenemos infartos en nuestra experiencia infartos esplénicos tan grandes los accesos esplénicos por lo general yo he visto solamente accesos esplénicos múltiples en pacientes que le mostré por la enterocolitis del resto los accesos esplénicos tienden a ser más bien únicos redondeados bien definidos y no necesariamente están acompañados de esplenomegalia y por lo general el paciente a veces no va a tener por lo general el antecedente de la drepanocitosis indudablemente que ambos al colocarle el doppler color no van a tener vasculatura tampoco perfecto otra pregunta el doctor Marco Antonio Rodríguez pregunta ¿hay prevalencia de sexo en lesiones esplénicas? mira por lo general no la literatura reporta poco al respecto y nosotros tampoco y también depende de la patología que vayas a estudiar pero por lo general no la jiménez nos pregunta en mi experiencia me ha pasado que he evaluado pacientes de 15 16 17 años y he encontrado vasos de 12 centímetros ¿sería normal eso? como le mostré en las diferentes medidas algunos autores hasta 12 centímetros se da como normal en esa edad a partir de los 15 años 12 centímetros según algunos autores es completamente normal algunos otros autores dicen que hasta 10.8 centímetros y otros hasta 10.5 centímetros pero por lo menos en nuestra experiencia en lo que los pacientes que nosotros vemos yo catalogo hasta 12 centímetros completamente normal recuerden que una de las reglas mnemotécnicas es que el vaso puede crecer 2 centímetros cada 5 años teniendo en cuenta que al año mide 6 centímetros a los 5 años 8 centímetros a los 10 años 10 y a los 15 años 12 centímetros el doctor Cagni Díaz pregunta ¿podríamos hablar de esplenomegalia fisiológica del recién nacido doctor? ¿hasta qué tamaño? la esplenomegalia fisiológica del recién nacido es entre comillas pero por lo general el vaso en el recién nacido dependiendo también la edad es un recién nacido pero dependiendo la edad gestacional con que nació el vaso por lo general en los recién nacido debe medir aproximadamente entre 2.5 máximo 4 centímetros llegando al año a ser 6 centímetros el doctor Marco Delgado pregunta en algunas literaturas describe incremento del diámetro antero posterior del vaso mayor a 6 centímetros como signo indirecto del linfoma en su experiencia ¿se puede tomar esto como criterio ecográfico? mira solamente tomando ese parámetro nada más yo no me arriesgaría a decir que porque tenga un diámetro de más de 6 centímetros ya el paciente tenga un linfoma por lo general los pacientes con linfoma que yo he visto por lo general tienen un vaso grande y se les encuentra el infiltrado nodular hipoecóico como los casos que les mostré pero yo solamente con un diámetro solamente antero posterior de más de 6 centímetros podría decir que si se asocia a un diámetro longitudinal aumentado decir que hay esplenomegalia más no decir de una vez que el paciente pueda tener un linfoma La doctora Mónica Dabalos pregunta en cuanto al traumatismo esplénico ¿hay alguna clasificación? Mira por lo general no manejo ninguna clasificación uno cuando tiene la sospecha de un trauma esplénico uno describe la lesión ver si es única si es múltiple si está organizada si no está si hay drenaje subcapsular hacia hacia el hacia la parte subcapsular esplénica y también revisar acuérdense que eso forma parte del del ecofax revisar todos los órganos abdominales a ver si hay líquido libre en cavidad abdominal si hay alguna clasificación no la conozco Otra pregunta doctor ¿considera necesario complementar la evaluación ecográfica esplénica pediátrica con tomografía para evaluar la vascularización o con doble colores suficiente? Mira depende de la patología pero si en realidad nosotros podemos observar tenemos un buen equipo tenemos un buen doppler color podemos demostrar perfectamente la vasculatura recuerden los principios de ALARA de hacer los diagnósticos con la menor cantidad de radiación posible nosotros somos radiólogos y tenemos que responsablemente tratar de hacer los diagnósticos con la menor cantidad de radiación posible una tomografía emite una radiación muy importante a estos niñitos y si no es necesaria si lo podemos manejar con la ecografía lo hacemos con el ultrasonido perfecto la doctora Ana María Pérez pregunta por su experiencia doctora en cuánto tiempo podemos hacer un control a un quiste esplénico mira yo por lo general si el quiste como les mostré he tenido quistes esplénicos en recién nacidos probablemente ese paciente se le debió haber visto inútero nosotros por lo general si vemos un quiste esplénico anecoico redondeado bien definido el paciente está completamente sano no está enmarcado en ninguna enfermedad por lo general le hacemos controles anuales una vez al año se tranquiliza al paciente y si estamos seguros que es un quiste por lo general ellos a veces desaparecen pero a veces se mantienen en el tiempo y por lo general no causan ninguna alteración en el paciente si es muy grande si es muy grande el quiste bueno eventualmente podría sangrar en caso de que el paciente tuviera un traumatismo a nivel del hipocondrio izquierdo podría sangrar eventualmente y bueno y si es muy grande ya considerar en caso de que sea muy grande pues la la punción drenaje o la intervención quirúrgica ya depende el médico tratante la doctora Irma que nos pregunta si encontramos un vaso menor a 8 centímetros a los 15 años se podría hablar de alguna patología bueno tendríamos que estudiar así porque un vaso de 8 centímetros no es normal en un paciente de 15 años hay que ver si ese paciente recuerden que los pacientes con anemia drepanocítica a veces el vaso involuciona y puede desaparecer en caso de que el paciente tenga anemia drepanocítica en ese caso cuando no observamos el tejido esplénico debemos recurrir también a los corpúsculos de Howell-Joll para ver si hay uno pero si un vaso de 8 centímetros un niño de 15 años hay que estudiarlo a ver y lo que se me ocurre no es frecuente pero había que descartar que ese paciente no tuviera una anemia drepanocítica y que el vaso esté en fase involutiva La doctora Judith Celedón pregunta ¿es útil calcular el volumen del vaso para diagnóstico de esplenomegalia o solamente los diámetros? Bueno hay algunas tablas que he visto más que todo en algunas literaturas asiáticas pero yo no lo uso el volumen y fíjate que busqué literatura y la más actual esta del 2018 de este grupo holandés se basa básicamente en el diámetro longitudinal yo creo que con eso para mi concepto bastaría pero si usted quiere sacar el volumen pues no tengo tablas del volumen esplénico no las tengo y no lo hago de rutina El doctor Juan Carlos Peña nos pregunta en trauma de vaso ¿qué criterios describiría usted para llevar un seguimiento mediante ultrasonido? Mira por lo general el trauma de vaso depende si el trauma de vaso es importante y hay líquido libre en cavidad abdominal y depende de la sintomatología del paciente si el paciente tiene criterios quirúrgicos indudablemente pues que el paciente debería intervenirse quirúrgicamente ahora hay traumas leves con pequeñas lesiones de uno a dos centímetros redondeadas que están bien definidas que están encapsuladas que no drenaron a cavidad abdominal recuerden que tenemos que revisar el resto del abdomen y en el resto del abdomen nos encontramos otras patologías o sea nos encontramos incluyendo líquido libre en cavidad abdominal pues entonces ya ese paciente puede estar en una observación el caso que yo le mostré del niñito que se cayó del techo él probablemente ese paciente pudo haber tenido una conducta quirúrgica porque él incluso tenía un hematoma hepático subcapsular sin embargo pues este paciente tuvo suerte y ante las imágenes perdón la sintomatología de que el paciente se encontraba estable decidieron esperar y no lo intervinieron quirúrgicamente ahora este paciente tenía ese hematoma subcapsular esplénico pero él no tenía líquido libre en cavidad abdominal el doctor Manuel González pregunta ¿qué tan frecuente es la candidiasis esplénica? mira en los pacientes que yo he visto candidiasis esplénica son en pacientes con VIH que están muy inmunodeprimidos y dependiendo del estadio si ustedes vieron las imágenes que yo les mostré nosotros en una época estuvimos trabajando con el servicio de VIH del hospital de niños veíamos niños tanto de transmisión vertical como de transmisión horizontal y prácticamente casi todos los pacientes con candidiasis esplénica que yo he visto son pacientes que han tenido pacientes con VIH son los pacientes que yo he visto con candidiasis esplénica bueno doctor estas fueron las preguntas que nos enviaron nuestros participantes de esta noche siento muy contento muchísimas gracias Jesús nuevamente a la escuela de ecografía internacional Centro ecógrafos alpinio y por supuesto también a la empresa biomédica peruana espero que los objetivos de la charla hayan sido cumplidos y que las preguntas hayan sido respondidas satisfactoriamente como le digo es una patología relativamente poco frecuente es nuestra experiencia durante muchísimos años y espero pues que la audiencia haya quedado contenta con este webinar claro que sí doctor muy agradecido muy buenos comentarios esperamos tenerlo nuevamente con nosotros ya vendrán nuevas oportunidades para seguir compartiendo sus experiencias y sus conocimientos desde Centro queremos agradecerle a todos por su asistencia esta noche también agradecer a nuestros auspiciadores Empresa Biomédica Peruana y Ecógrafos Alpinium por su apoyo los invitamos a que nos sigan a través de las redes donde les estaremos informando acerca de nuestros próximos eventos cuídense mucho que estén muy bien y será hasta una próxima oportunidad que estén muy bien Gracias.